Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la partida de Olivion para saber cómo aprender a jugar y tal. Bueno, una vez que hice ya la introducción del personaje, ahora quiero mostrar cómo es estar en el primer pueblo y saber cómo funcionan las cosas. Así que vamos a empezar a descubrir cómo es el pueblo y tal. Hola. Oh, te llamas Fargot. ¿Qué quieres, Fargot? ¿Eres tú el que salió de ese barco? Es extraño ver un barco llegar a esa hora del día. Espero que los imperiales te hayan tratado bien. Te juro que me quitaron mi anillo. El Almer Arril regenta la tienda de Arril. Socusius Ergada es el agente al mando en las oficinas del censo e impuestos. ¿Vale? Lugar específico. Anillo. Juro que uno de los guardias lo tiene. Lo tenía la semana pasada antes de su ritual semanal. Sacudamos a Fargot. Un anillo grabado de curación. Rediquia a mi familia. ¿No lo has visto? ¿Lo tienes? Vale. Se está refiriendo al anillo mágico que te cura a puntos de salud. Y, pues, vale. Tengo la opción de dárselo o no dárselo. Vaya bien. Si lo ves, házmelo saber. Es un anillo grabado de curación. Sé que está en algún lugar ahí dentro. No se lo voy a dar todavía porque quiero... Quiero explorar el lugar antes de hacer misiones como tal porque esto es una misión. A ver. Pequeño consejo. ¿Nuevo en Morrowind? Bien. Los nativos no son muy amigables. Todavía tienen resentimiento contra el imperio y desprecian a las demás razas. Tampoco les gustan mucho los extranjeros Danmer. Si no eres un Danmer y nacido nativo, eres un extranjero. Como el resto de nosotros. Vale. Tu oficio. Soy un plebeyo. Hago lo que es necesario. Cocinar, limpiar, construir, hornear, fabricar y romper. Y, por tu acento, puedo decir que tú eres un extranjero. Puesto que eres nuevo por estos lares, quizás te gustaría que comparta contigo algo del sabor local. ¿Sabor? Saber. Saber local. Vale. Servicios. Consigue comida, habitaciones y artículos diversos en la tienda de abril. Allí es también donde encontrarás a alguien que te ofrezca entrenamiento. No hay muchos más servicios en esta humedaldea. Vale. Ahora le damos el trasfondo. Soy Fargot Plebeyo. A ver. Últimos rumores. He oído que han habido problemas en el fuerte Frostmood. ¿Es la primera vez que oyes hablar de este lugar? Está en una isla al norte de Vanderfell llamada Solstein. A ver. ¿Qué me dices de Solstein? Esa es la isla alada del norte, ¿no? A mí me suena horrible. Si quieres ir allí, deberías buscar transporte en Kool. ¿Vale? Bueno, nos vemos luego. Se ve bonito el lugar. ¿Hola? Vale, mira. Aquí se pueden hablar de estas cosas. ¿Pero qué serán? Vamos a ver. Jifa Fásia. Si me la como, me drena la suerte. Vale. Vamos a ver. ¿Puedo entrar a esta casa? Seidanín. Casa de Teruris. Sí. Teruris. Girvein. Hola. Oh. Bonita tu casa. Aunque parece más una habitación que una casa. Vaya. Pan. Cuenco. A ver. ¿Qué me cuentas tú? Bien. Hola, Sekar. Soy Teruris. Teruris. Girvein. Esto es Seidanín. Capital mundial de la malaria. Supongo que te estarás preguntando qué está pasando aquí. Puedo decirte dónde están los servicios. No hay muchos. Y puedo contarte los últimos rumores. A menos que ya los hayas oído. A ver. Los servicios. Consigue comida, habitaciones, artículos diversos. Darrel. Allí es también donde encontrarás a alguien que te ofrezca entrenamiento. No hay muchos más servicios en esta humedalidad. ¿Vale? Ahora, rumores. He oído que el recaudador de impuestos local, Procesus Vitellius, ha desaparecido. En realidad, no me sorprende. No era muy querido por aquí. ¿Vale? Yo podría intentar dormir en esta cama, pero como lo expliqué en el anterior video, esta cama no es mía. Y como no es mi cama, entonces puedo terminar siendo arrestado porque es un delito. Así que no lo vamos a hacer. Hazlo rápido, Outlander. Uy, viniste hacia mí. Bienvenido a Seidanín. Extraño. ¿Hay algún lugar específico que estés buscando? No hay mucho aquí. La tienda de abril, las oficinas del censo de impuestos, son la guardia costera también. Y un faro y ya está. El servicio de zancador de ciénagas va a Vivec, Balmora, Génesis y Surán. El camino va hacia el norte, pasando por Pelagiat hasta Balmora, al este a Vivec y al sureste a Eponherd. A ver, pidámosle un consejo. Uf, eres verdad, verdemarga, verde extranjero. También podrías llevar una señal nuevo en la ciudad. Un aviso. Compra un poco de buena fe. Si pierdo unos cuantos drakes, gana un anillo. Los lugareños se relajarán un poco si esparces un poco el oro del emperado por aquí. Vale. Mira, un guardia. Un soldado. Soy un oficial de la religión imperial. Vale. Pregúntemele algo, trasfondo. Soy un guardia imperial. Pequeño consejo. Si te vas a adentrar en el campo, siempre lleva contigo un par de pociones de restaurar salud, restaurar fatiga, curar enfermedad y curar plagas. Vale. Gracias. Vodunius Nusius. Sí, ¿qué quieres? Si quieres salir de Seidanín, me encantará darte un pequeño consejo. Vale. Nuevo aquí. Coge el zancador de ciénagas para ir a Vivec o Balmora. Barato y rápido. Sin problemas con animales salvajes, contrabandistas, bandidos y forajidos. Ve a ver a Darbén, Fleran, arriba en el puerto del zancador. Cruza el puente y ve a este siguiendo el curso del agua. Y dile a ella que vas de parte de Bodunius Nusius. ¿Vale? ¿Qué me dices de ti? Exacto, soy yo. Si decides viajar en el zancador de ciénagas, dile a Darbén, Fleran, que yo te envío. ¿Vale? No, mira, este letrero. Tienda de Aril. ¿Vale? Seidanín, tienda de Aril. ¿Esto qué es la tienda? Seidanín, tienda de Aril, millón de cerraduras 70. ¿Vale? ¿No? Está con llave, entonces será por acá. Seidanín, tienda de Aril. ¿Vale? Vale, y tú eres el vendedor, ¿no? No sé si sea bueno que me digas eso, ¿eh? Porque mira lo que puedo hacer. ¿Eh? Bueno, a ver. Bienvenido a la tienda de Aril. Soy Aril, cantinero y propietario. No cojas lo que no te pertenece. Eres una cara nueva aquí. Si quieres comprarme, tendrás que comerciar. Si quieres un pequeño consejo gratis para nuevos clientes, pídelo. ¿Te gustaría oír sobre nuestras pociones populares? ¿O nuestros pergaminos populares? Vale, voy a pedirle un pequeño consejo. Si quieres llegar a viejo, compra un arma y toda la armadura que puedas llevar y no te metas en líos. Compra un hechizo o dos. No olvides practicar tus habilidades. No practiques con ciudadanos. Sería un sucio crimen y no nos gusta. Pero puedes matar los contrabandistas, bandidos y demás forajidos que quieras. No tienen derechos. Muchos aventureros vienen de matar y robarles. Ese contrabandista que se esconde en Adama Sartus, por ejemplo, la cueva allí abajo, cerca de la plataforma del zancado de Ciénagas. Practicar tus habilidades. Vamos a preguntarle. Practica con criaturas y forajidos y cualquiera que te ataque primero. Cuando tengas dudas, huye. Y si atacas a un ciudadano por accidente, no le mates. Dirígete al guardia más cercano, paga tu multa y lograrás limpiar tu nombre o la gente te tratará como un forajido. Ok. Vamos a ver qué vende. Uy. Vende de todo, ¿eh? Aquí, miren. Aquí se abre el menú de venta, de compra y venta. Y yo para comprar algo tengo que darle clic a la cosa que voy a comprar. Y automáticamente a la izquierda en el inventario se me va a añadir. Pero todavía no lo he comprado, sino que lo he seleccionado. Para poder comprarlo tengo que darle aquí al botón que dice oferta. Pero obviamente como no tengo dinero suficiente, porque mira, el costo para comprar estas dos espadas son de 92 de oro. Y yo tengo 87. Entonces no puedo comprarla. No puedo comprar las dos. Pero bueno, igual no necesito comprarlas, solo quiero ver. Aquí arriba puedo organizar por armas, por indumentaria, por magia y por cosas varias para poder ordenarme mejor. Igual que en el inventario que puedo ordenar por armas, indumentaria, magia y varios. Entonces, primero voy a ver qué hay por acá. Porque acá arriba creo que es este hombre el que le tenemos que dar la daga que nosotros encontramos. Parece necesitar un amigo extranjero. Quizás yo pueda ser tu amigo. Me encantaría que aceptaras ayudarme a recuperar algo de oro. ¿Vale? Eso es. Veamos, tuve una racha de mala suerte jugando los nueve hoyos y perdí algo de dinero. Normalmente estará bien. Normalmente podemos mantener algo de oro en nuestros bolsillos simplemente con el dinero que los hogareños nos pagan por protección. Pero sé que algunos lo están escondiendo, especialmente ese pequeño entrometido Fargot. Me enteré hace un par de semanas cuando se lo saqué a la fuerza. Sé que lo esconde en algún lugar. Me gustaría que encontrases el escondrijo de Fargot. ¿El escondrijo de Fargot? Sé que el pequeño bastardo tiene uno en algún lugar de la ciudad. Solo que no estoy seguro de dónde. Ya he rebuscado en cada rincón de su casa. Así que sé que no esconde el dinero allí. Me gustaría que averiguases dónde tiene su oro. Si lo logras, te daré una parte del dinero. ¿Estás dispuesto? Sí, ¿por qué no? Vale. Excelente. Esto es lo que quiero que hagas. No estoy seguro de dónde va, pero sé que pasea por la ciudad de noche. Vigila sus movimientos. El mejor lugar para observarle es desde lo alto del faro, al sur de la ciudad. Desde allí tendrás una buena vista de todo Seidanín. Si no quitas el ojo de dónde va, estoy seguro de que podrás deducir dónde esconde ese oro. A ver, ¿qué más me tienes que decir? Solo tengo que encontrar dónde esconde su botín. Vale. Vamos a ver. Griscard, pies planos, me pidió que le hiciese un favor. Él cree que Fargot ha estado escondiendo dinero de los imperiales y le gustaría saber dónde lo esconde. Mi trabajo para él me dará una parte de la recompensa. Perfecto. Hola. Hola, su honor. No presas tu cadena. Vale. Bien. Hola, Seca. Soy Rafflo del Charlatán. Esto es Seidanín, capitán mundial de la malaria. Supongo que te estarás preguntando qué está pasando aquí. ¿Puedo decirte dónde están los servicios? No hay muchos. Puedo contarte los últimos rumores, a menos que ya los hayas oído. A ver, últimos rumores. Un amigo mío dice que tienes que visitar la Casa de las Delicias Terrenales en Surán. ¿Vale? ¿Qué dice acá? Licencia de Tienda. Tienda de Arreiro. Puerto de Seidanín. Aquí en las Sesiones Generales de la Paz mantenidas por el Distrito de la Casa Yalu, por el Distrito de la Casa Yalu, en la ciudad de Balmora, el día 16 de la Primera Semilla, en el año del reinado de nuestro soberano rey Yalu, Jalu, Atín Letán, por la gracia de todos los dioses, rey de Morrovin, duque de Munho y la provincia de Jalu, defensor del pueblo y la ley, noble sirviente del imperio, etc. Arreiro del puerto de Seidanín, citado anteriormente, ha pagado la fianza con garantías ante nosotros los magistrados de la Paz de Su Majestad, dentro del mencionado distrito, cuyos nombres están inscritos más abajo. Bueno, sí, esto es una licencia de tienda. Bueno, ya que estamos aquí, voy a explicar una cosa. Este personaje te permite poder entrenar habilidades. Por ejemplo, aquí cuando se me abre el cuadro de diálogo, me aparecen las opciones para preguntarle cosas, pero también hay una opción aquí que dice entrenamiento. Si yo la selecciono, él me puede entrenar, o mejor dicho, él puede subir de nivel las habilidades que me salen acá. Pero claro, para hacer eso, tengo que pagarle, por ejemplo, para subir armadura media, necesito pagarle 329 de oro, cosa que no tengo. Pero si yo lo tengo, y le doy ahí, voy a poder subir de nivel una habilidad. Vamos a ver si aquí el resto también lo tiene o no. No, tú no puedes entrenar. ¿Tú también? No. Bien, hola, Sekar. Soy Albecius Cololius. Esto es Sendanin, capital mundial de la malaria. Vale, esto ya me lo han dicho. ¿Oíste que algún tonto perdió el anillo del mentor en una tumba de la costa amarga? O eso dicen. ¿El anillo del mentor? Curioso. Y aquí hay una puerta que está cerrada. Vale. Bueno, ya se activó una misión. Eres nuevo en Seedanin, ¿verdad? Soy Tolviz Orthralen. Seguro que tienes preguntas. Adelante, pregunto. Tengo tiempo de sobre. Últimos rumores. Mi primo dijo que vio una ciudad en el agua cerca de Knarmuk, aunque es borracho y pasa demasiado tiempo al sobre. Vale. Mira, este libro yo lo puedo leer y hay libros que cuando tú los lees te suben habilidades. Entonces vamos a ver si este libro es de esos. Ah, pues no. No es de esos. Pero algo que me llama la atención de los libros de Morrowind y de los Elder Scrolls es que tienen información o tienen historia de cómo funciona el mundo o de relatos que han escrito otros personajes del mundo del juego. Por ejemplo, este llamado Vidas de los Santos aquí está la primera página aquí está la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima y la octava y listo. y con eso puedes leer y pues es interesante la verdad. Bueno, ahora vamos a a descubrir dónde está el escondite de de ese de Fargo vamos a descubrirlo dónde estará. Vamos a ver el mapa. Me pidió que le hiciese un favor él cree que Fargo ha estado escondiendo dinero de los Imperiales y le gustaría saber dónde lo esconde si trabajo para él me da una parte de la recompensa. Le aceptó a Grisgar a buscar el dinero para Fargo que Fargo ha estado escondiendo en secreto. Se supone que voy a vigilarle desde el alto del faro de la ciudad y observar a dónde va. Grisgar cree que debería vigilarle de noche. Se supone que no he de acercarme a él en ningún momento después debo seguir sus pasos y averiguar dónde ha escondido el dinero. Cuando lo haya encontrado tengo que volver para informar a Grisgar. Vale. Vamos al faro. Vamos a ver cómo es el faro. Así. Cuando caminen, cuando corran, yo les recomiendo que se la pasen saltando. ¿Por qué? Porque cuando vayan saltando pues van a gastar estamina o aguante pero van a subir la habilidad de... Aquí está. Esperen un momento. van a subir la habilidad de acrobacias. Acrobacias. O sea, conforme vayan saltando van a ir subiendo acrobacias. y se les va a ir llenando la barra roja. Cuando llegue al 100 se les va a subir a un nivel. Por ejemplo, ahorita tengo acrobacias en 15. Pues cuando llegue a 100 se me va a subir a 16. Conforme vaya subiendo de niveles la habilidad voy a dar cada vez más pasos, saltos más largos. Y pues divertido. La verdad sí es divertido. Oh, hola. Trabaler veteran. Bienvenido a Seitanin. Extraño. ¿Hay algún lugar específico que estés buscando? No. Lo que tengo que hacer es subir y espiar a a Fargo. Oh, mira. Papel y pan. Y aquí dote de la boda de la aparición. Uy, vale 300 sustos. Pero yo no quiero robar. No quiero robar la verdad. Oh, mira. Has ganado conocimientos de este libro. Totalidad desprotegido se ha aumentado hasta 6. Interesante. O sea, ahora tengo desprotegido aumentado un punto. Bueno, aquí en este libro está lo que se ve. La página 1, la página 2, la página 3, la página 4, la página 5, la página 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 14, y la 15. No quería abollar tu regalo, replicó, entre besos. Y ciertamente no quería arrugar mi vestido. Bueno, ya estoy en lo más alto del faro. se supone que desde acá voy a poder voy a poder espiar a esa persona. Pero dijo que lo hiciera de noche, entonces vamos a esperar hasta la noche. listo, ¿ya es lo suficientemente? Sí, son las 10 de la noche. ¿Cuál será? ¿Cuál será el duende? ¿El duende? El fuego del bosque. ¿Es él? Puede ser. No, él no es. Ah, vale, es él, míralo, ahí está. Es el que lleva la antorcha. Ahí está. ¿Dónde está ese esclavo? Estuvo aquí no hace mucho. Ostras, ¿quién es el que habla? Qué miedo, ¿eh? Vale, mira, ahí está. Ah, con que es ahí donde está guardando las cosas, el dinero. Vale, ahí tiene el dinero, pues vamos por él. Bueno, ahí es. vamos por el dinero. Vale, tronco hueco, 300 de oro y una ganzúa de oficial, ¿vale? Vamos a cogerlo todo. Brutal. 300 de oro y una ganzúa de oficial. Muy bueno, muy bueno. Vale, vamos a regresar donde el tipo que nos dio la misión le vamos a entregar el este. Se suponía que vas a encontrar el escondijo de Faragoth, ¿pudiste? ¿Has encontrado su escondijo? Genial. A ver, te daré 100 de oro y puedes quedarte cualquier otra cosa que encontrases ahí. Gracias por tu ayuda. Vale, ¿ahora qué me tienes que decir sobre eso? Qué bien que lo encontrases por mí, amigo. Haré que ese pequeño bastardo pague por haberme mentido. Aunque tengo que ser sincero, es bastante divertido meterse con el pequeñajo. Me gusta coger algo de su escondijo y meterlo en ese viejo barrigo en el patio del censo de impuestos. Jeje, hace que los recién llegados tengan algo en lo que pensar. Oye, pero tú le estás haciendo bullying a él, ¿no? O es que tiene una relación de amor o de vida. ¿Qué será? Bueno, ¿y ahora que hice esa misión? No me va a dificultar darle el... darle... darle... le voy a dar el anillo. Este anillo grabado de curación se lo voy a dar a Fargo. Pero ¿dónde estará? Oh, miren. Estos hongos se pueden recoger. Se pueden recoger y se pueden comer. Observen. Aquí está. Entonces me los voy a comer. Vale. El efecto era caminar sobre el agua pero no... dura tan poco que no me no me sirve. Pero no importa, está bien así. Ahí está. Vamos a hablar con él. Hola, ¿qué tal? Escondido de Fargoat. ¿Qué quieres? No me molestes tratando de robarme. Los imperiales se lo han llevado todo antes que tú. No tengo ningún escondido. Al menos ya no. Vale. Espera, creo que la he la he embarrado. Bueno, ya que es mola así. Vamos a preguntarle sobre pequeño consejo, pequeño secreto. Anillo. Juro que uno de los guardias lo tiene. Lo tenía la semana pasada antes de su ritual semanal sacudamos a Fargoat. Un anillo grabado de curación reliquia de mi familia. ¿No lo has visto? ¿Lo tienes? Sí, lo encontré. Aquí lo tienes. ¿Lo encontraste? Asombroso. Gracias, gracias. Tú eres ahora mi mejor amigo. Me aseguraré de contárselo a los demás. En especial a mi amigo Arril que regenta la tienda aquí. Ve a verle. Estaré encantado de verte ahora. Perfecto. Anillo. Sí, gracias por encontrarlo. Ten cuidado con esos guardias. Vale, perfecto. Ahora que... ahora que hice la... complete esa misión ese elfo le dio unas recomendaciones al vendedor. Vamos a preguntarle... No, no, no le puedo preguntarle. Pero miren. Ahora la... la reputación que yo tengo que tengo sobre él o sea la buena estima que él tiene de mí ha subido de 80 a 100. eso significa que él me va a vender las cosas un poquito más baratas y yo le voy a... o sea yo voy a poder venderle esto un poquito más caro y él podrá venderme sus herramientas y todo más barato. vale ahora que debería comprar yo creo que voy a comprar espada larga de hierro flecha de hierro claymore de hierro de hierro que es mejor bueno yo necesito especializarme en espada larga a ver tenemos el sable de hierro y espada larga de hierro la espada larga vale 40 y el sable vale 24 pues voy a escoger el sable y voy a vender la larga la sonda la puedo vender la ganzúa vale 50 uy tremendo pero creo que la voy a necesitar listo ahora voy a comprarme una armadura si es de armadura media pues preferible ligero pesado 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 ligero ligero medio oh la coraza de maya nórdica es medio y la de maya imperial también es medio vale ve 90 vamos a comprar la nórdica y voy a comprar unas unas botas unas grebas si puedo no botas de quichina botas de cuero nórdico vamos a comprar las botas de quichina y un escudo escudo de hierro 3 escudo de cuerda de mech 1 vale voy a comprar el escudo de hierro y de magia voy a comprar alguna poción de 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 curación pero no 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 vende no vende pociones de curación bueno lástima vale ya con esto creo que voy a a darle arco de quichina cuántas flechas tiene o sea vale 100 las flechas valen 100 y el arco vale vale 20 o sea 120 no no me alcanza me toca con esto listo ahora me voy a equipar esto listo a ver como me veo fue a que chévere y tengo aquí el sable vale perfecto I'm waiting y bueno vamos a vamos a a explorar un poco a ver que tal así miren como ya me equipé la la coraza de de malla nórdica y la las botas de quitina entonces tengo 3 de defensa de armadura y me falta el escudo claro el escudo me añade un punto más pero claramente me añade esto porque es que me añade tan poca defensa porque no estoy especializado en las en las estadísticas de las armaduras o sea soy un principiante entonces obviamente pues es más difícil para mí en este momento voy a comprar la hombrera derecha y la hombrera izquierda de quitina porque pues siempre se hace necesario guante izquierdo y hombre de izquierda estoy buscando la hombrera la derecha y ahora el guante guante derecho y guante izquierdo vale ahora sí me los voy a equipar vale con esto ya estoy más más protegido me veo mejor ya no me veo tan tan desprotegido y eso está bien voy a esperar a que se haga de día listo voy a esperar un poco más listo perfecto bien bueno voy a dejarlo por acá voy a guardar vale y voy a seguir yo creo que mañana mañana voy a seguir y espero que que lo vea se sienta feliz y haya disfrutado viendo esto que lo vea y ya no 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 no